Sin gobierno no hay sexo en Bélgica. Esta senadora flamenca y ginecóloga propone a las mujeres de los políticos que renuncien a mantener relaciones sexuales con sus maridos. Está convencida de que la abstinencia empujará a los negociadores a terminar con casi nueve meses de bloqueo político. Convocamos una huelga de sexo hasta que tengamos un nuevo gobierno. Y desde luego sé que esto es una acción lúdica, no seria y la gente se reirá. Pero la huelga de sexo no solo implica a las mujeres de los políticos, sino que anima a todas las féminas a colaborar con la causa. Aunque algunos no lo tienen tan claro como estos jóvenes. Sí, creo que es divertido, pero no creo que sea eficaz. No lo voy a hacer. Otro sí. Esto siempre funciona, dice este hombre, y probablemente es lo que necesitemos ahora mismo. La autora de esta iniciativa tampoco tiene ninguna duda y compara esta situación con el mito del Isistrata, que solucionó con una huelga de sexo la batalla entre Atenas y Esparta.